Bueno, la verdad es que es un gusto compartir con el compañero Rogelio y con la AMP este enorme y magnífico congreso de defensa de la escuela pública de la cual somos producto y pienso que no solamente en la Argentina sino en todas partes tenemos que defender la escuela pública porque es la garantía de que el pueblo supere su situación siempre y especialmente los sectores más necesitados es un agrado estar una vez más en esta hermosa ciudad con su gente tan agradable y tan generosa, tan hospitalaria esto también se enmarca dentro de un acto de solidaridad por parte del pueblo riojano con los pueblos, por la soberanía de los pueblos enviamos un saludo muy especial y un deseo muy sincero de éxito del congreso ¿Cómo se defiende la escuela pública, embajador? Bueno, el embajador de Cuba, él es el embajador de Cuba ¿Cuál es la posición suya respecto a las políticas internacionales que están llevando adelante? Mire, lamentablemente hay una ofensiva en contra de la escuela pública en todas partes y lamentablemente esto priva a amplios sectores de la sociedad del derecho a la educación el derecho a la autosuperación, el derecho a avanzar y escalar siempre hacia adelante esto afecta al nivel cultural, educativo, científico de un país por lo tanto la escuela pública, al igual que la universidad pública son pilares de cualquier sociedad que pretende avanzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!